y ahora tenemos a Luis Alén, buen día Luis buen día compañeros, feliz Juan Domingo para todos feliz Juan Domingo para todos son estos días en que uno tiene la memoria ocupada en otras cosas porque mañana se van a cumplir 50 años de uno de los hechos que marcó a fuego la historia argentina mañana se cumplen 50 años del asesinato de 16 compañeros que estaban detenidos en la base naval almirante SAR en Trelew así es todos recordamos seguramente lo que fue ese episodio lo que fue primero la gesta de la fuga de un grupo que no llegó a concretarse con la segunda tanda que son los que terminarían siendo asesinados por errores de logística digamos hay que recordar no llegaron los ovnius no llegaron los ovnius esa cuestión tiene varias aristas aquellos que lograron tomar el avión y llegaron a Santiago de Chile en principio quedaron detenidos porque la dictadura militar la dictadura de Alejandro Agustín Lanús se pedía su extradición entonces volaron hacia allá algunos de los abogados que habían sido sus abogados históricos a ver cómo podían interceder ante el gobierno chileno para que les permitiera seguir viaje a Cuba ese grupo estaba compuesto por Mario Amaya que venía del radicalismo y que después fue víctima de la última dictadura por Gustavo Roca un abogado cordobés que venía de la familia del autor del manifiesto de la reforma universitaria de 1918 de Odoro Roca y por Eduardo Luis Dualde que creo que no necesita mayores presentaciones contaba Dualde que cuando estaban en Chile no sabían qué era lo que iba a ocurrir a ellos les toca darle la noticia del asesinato de los 16 compañeros en la base naval de Trelew a quienes estaban en Chile entre esos asesinados estaban la compañera de Fernando Bato Narvaja y la esposa de Mario Santuccio así que imagínense lo que era la situación en ese momento y después son convocados a la Casa de la Moneda a la Casa de Gobierno de Chile por Allende Allende hace hablar a todos uno da su opinión y todos explican que por la situación internacional por lo complicado que era tener un gobierno socialista en Chile rodeado y acosado por el imperialismo y por las relaciones diplomáticas con los otros países que era imposible darles el asilo la posibilidad de seguir viaje a los guerrilleros entonces terminan de hablar todos los ministros a esa altura Dualde ya estaba completamente desanimado Allende hace como un resumen de lo que habían dicho lo cual todavía parece peor pero cuando termina de hacer ese resumen Allende pega un golpe sobre la mesa y dice pero este es un gobierno socialista mierda, así que se van a Cuba y allí marcharon incluso Allende le envía a Mario Santucho por vía de su hija su propia pistola y le dice para que te defiendas en un gesto de los que caracterizaban al presidente que después combatió en defensa de lo que era su gobierno en lo que era la democracia hasta su muerte el 11 de septiembre del 73 pasaron 50 años pero en el medio a los 40 años hubo un hecho que marcó una diferencia porque en un momento dado desde la Secretaría de Derechos Humanos aunque había bastantes discusiones al respecto Eduardo Luis Valde me pidió en ese momento que yo presentara en nombre de la Secretaría una querella por aquellos asesinatos las discusiones eran porque claro, era del 72 no era de la dictadura del 76 al 83 sobre la cual ya había fallos que hablaban del plan sistemático y todo lo demás y todos decían ¿qué pasará? pero en realidad era de alguna manera el hecho que marca el comienzo de la etapa más brutal del terrorismo de Estado en la Argentina y Eduardo sentía como una obligación personal él había sido el abogado de la mayoría de los asesinados el que había intentado salvar sus vidas porque ellos llegan a Trelew a pesar de que en el medio les vuelan el estudio desde el cual pensaban dar una conferencia de prensa en Buenos Aires y cuando llegan allá prácticamente los tienen cercados y detenidos en el hotel el juez se niega a recibirlos se niega a escucharlos y finalmente pasa lo que ellos preveían que podía pasar que era el asesinato de aquellos compañeros recuerdan también que cuando Rodolfo Ortega Peña asume como diputado nacional en marzo de 1974 luego de la renuncia de aquellos que habían sido del bloque de la juventud peronista su juramento fue que la sangre derramada no sería negociada y en principio era en recuerdo no sólo de todos los muertos por las dictaduras anteriores sino también especialmente por los muertos de Trelew ¿no? así que había como una especie de obligación ética que Eduardo sentía y esa obligación lo llevó a presentar a la Secretaría de Derechos Humanos como creyente Eduardo murió en el 2012 y pocos meses después llegó la sentencia que condenaría a quienes todavía estaban vivos de los responsables de aquella masacre excepto uno que es el teniente el que entonces era teniente de la Marina Roberto Bravo que vive en Estados Unidos que tiene la ciudadanía estadounidense que se dedica a vender armas para el ejército estadounidense entre otras cosas y que Estados Unidos rechazó el primer pedido de extradición sin embargo un juicio civil que le hacen los familiares de los asesinados en Estados Unidos logró hace poco que lo condenaran a indemnizarlos lo cual no por el hecho de la indemnización que probablemente nunca se lleve a cabo sino por el hecho de la sentencia un dato que trae algún tipo de esperanza porque significa que lo reconocen como culpable de ese asesinato y ese sería un dato clave para la extradición ¿no? así que todavía esperamos 40 50 años después que se termine de hacer justicia con algunos la justicia no llegó como el caso de Lanuse ¿no? que fue el principal responsable con otros la justicia tal vez tuvo otros caminos ¿no? Hermes Quijada fue el almirante que fue el jefe del grupo de la armada que termina con la vida de los 16 compañeros cayó abatido por una ejecución que produjo Víctor Fernández Palmeiro un militante de lo que se llama una fracción del Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de agosto que era la fracción que había entendido que había que apoyar a Cámpora en las elecciones de marzo del 73 y meses después caería abatido también el juez Quiroga y más tarde Arturo Morroy que fue el ministro del interior de aquella época y hubo otros que también nos hacen reflexionar porque el jefe de la aviación naval que fue la que produjo los asesinatos entre el EU era el contralmedante Horacio Mayorga si uno hace una historia del trayecto de Mayorga va a encontrar que Mayorga era uno de los tres secretarios que tenía el contralmedante Aníbal Olivieri en junio de 1955 cuando la Marina desató el ataque criminal sobre la Plaza de Mayo que costó la vida de más de 300 personas ¿qué hubiera ocurrido si en aquella época se hubiera hecho justicia con los responsables de esos crímenes con Horacio Mayorga y con los otros dos secretarios que tenía Olivieri que eran Emilio Eduardo Macera y Oscar Montes que fue después canciller y jefe de la ESMA durante la última dictadura bueno todas estas estas cuestiones creo que sirven para una cosa para mantener viva la memoria porque sin memoria lo que nos ocurre es que terminamos cometiendo los mismos errores que nos llevaron a tantos desastres en el pasado ¿no? Así es así es no sabía que vos habías estado tan protagónico mil disculpas por mi ignorancia Luis no es una cosa es decir yo como entonces era subsecretario de derechos humanos junto a Eduardo era también desde el 2003 el encargado de todo lo relacionado con la presentación de la secretaría en los juicios por crímenes de lesa humanidad ¿no? fue una decisión que Eduardo había tomado a pesar de que en realidad casi todo el mundo le decía que eso no se podía hacer que era imposible que ponía en riesgo todo ¿no? pero bueno teníamos el apoyo político necesario el apoyo de Néstor Kirchner y después de Cristina ¿no? por supuesto para esto que lleva a que hoy haya más de mil genocidas condenados piensen ustedes que por el genocidio de Ruanda que ocurrió en 1994 y que ocasionó más de un millón de víctimas solo hubo 14 condenados porque se los juzgó por un tribunal internacional ¿eh? y se juzgó solamente a los máximos jerarcas al resto se les aplicó una especie de justicia tribal que es la justicia gallaya la jurisdicción gallaya lo dicen ellos que significa más o menos que el culpable va ante lo que es el pueblo donde ocurrieron sus crímenes admite que ocurrieron y a partir de allí le aplican una especie de sanción que es un trabajo comunitario cosa polestil y nada más Argentina es uno de los pocos países que juzga a sus criminales y que continúa juzgando porque con todas las dificultades que ocurren con todos los impedimentos que hay los juicios todavía siguen en vivo y eso en gran medida fue posible porque hubo un presidente que tomó los reclamos que existían en la sociedad que tomó los reclamos de los organismos de derechos humanos que continuaban su lucha a pesar de que parecía que era imposible llegar a algún objetivo algún resultado y que le encomendó a alguien que había dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos como Eduardo Luis Dual de la construcción de esa política pública que pese a todos los embates en su contra todavía sigue produciendo efectos Luis soy Nora Lafoni y te quería recordar ya que estamos hablando de todo eso que cuando se hizo el velatorio de las víctimas ahí en la sede del PJ en aquel momento en la avenida La Plata hasta nos mandaron las tanquetas hasta mandaron las tanquetas con tal de las tanquetas que mandó el comisario Villar exactamente el encargado de la represión la represión de los que estábamos ahí exactamente siempre siempre pagamos siempre somos los que pagamos todo el pueblo el pueblo los militantes somos siempre los que los que defendemos las causas y los que las pagamos al mismo tiempo y si por supuesto además era todo un gesto que el PJ pusiera su sede a disposición del velatorio de muchas de las víctimas que no eran militantes peronistas peronistas porque no todos eran militantes del peronismo pero era la la asunción por parte del PJ de que esa era una lucha popular en contra de una dictadura y que todas las víctimas debían ser reconocidas como tales y bueno pero hoy Naciones Unidas recuerda el día internacional de las víctimas del terrorismo pero no dicen nada del terrorismo de estado de la dictadura que mató mucha más gente lo que ocurre es que Naciones Unidas en realidad es la muestra de que el derecho internacional todavía está muy lejos de ser una realidad porque en el derecho de cada país el derecho interno de cada país se puede aplicar porque hay un estado que es el que aplica las sanciones a nivel internacional las Naciones Unidas que serían lo más parecido no aplican esas sanciones de la misma manera porque las Naciones Unidas tienen una forma de gobierno que es bueno recordarla en la cual si hay una asamblea general en donde cada país tiene su voto pero es un órgano deliberativo que emite resoluciones que muchas veces no se terminan cumpliendo los argentinos sabemos muy bien de eso porque desde 1965 una resolución sobre Malvinas que nunca se terminó de cumplir ¿por qué? porque el órgano ejecutivo real de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad hay cinco países que son miembros permanentes y que tienen derecho a veto y esos cinco países son Estados Unidos Rusia China Francia y Gran Bretaña de manera que basta que uno solo de esos países esté en contra de lo que todos los otros países de las Naciones Unidas piensan que se debe hacer para que no se pueda hacer nada que ya sabemos quién es que ya sabemos quién es si no es Estados Unidos es Gran Bretaña siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo así es muchísimas gracias Luis muchísimas gracias por la memoria y por la la tarea desarrollada en ese tema que ha sido tan importante para esa esa gesta de rebelión del pueblo argentino contra los mandatos de Enrique Singer y todo el aparato norteamericano de someter a la Argentina así es la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas que es la mejor